La implementación de mejores avances en un sistema de transporte requiere un enfoque equilibrado. Simplemente mejorar el tránsito y expandir las opciones para andar en bicicleta y caminar sin cambiar la comodidad y el bajo costo de conducir no causará un cambio significativo en los patrones de movilidad. Como tal, el condado y el equipo del proyecto están proponiendo un fuerte elemento de gestión del estacionamiento como parte clave del plan de transporte triangular de resort. Esta estrategia de gestión de estacionamiento está destinada a generar fondos para mejores de transporte alternativas como la expansión de los servicios de tránsito. Aumentar la disponibilidad de estacionamiento para los espacios más convenientes, lo que respaldará la actividad económica y reducirá la congestión creada por los conductores que buscan estacionamiento. Proporcionará la mejor utilización general del estacionamiento y resolver problemas relacionados con el estacionamiento como la actividad de estacionamiento en lugares inapropiados o inseguros. Se podrían establecer programas estacionales de estacionamiento de verano e invierno en las áreas comerciales centrales de Kings Beach y Tahoe City. Ambos proporcionan acceso a la playa al lago Tahoe y estaciones de esquí cercanas. El programa propuesto de Tahoe City incluiría un área para estacionamiento recreativo de verano, estacionamiento de verano e invierno y estacionamiento de pago en áreas residenciales. El programa propuesto de Kings Beach se basaría en los lugares de estacionamiento pagados existentes para incluir un área para estacionamiento de verano e invierno, así como en vecindarios residenciales. Estas zonas residenciales de estacionamiento pagados abordarían el potencial de estacionamiento desbordado de los centros comerciales. Los residentes podrían obtener un permiso de estacionamiento, lo que los eximiría de la necesidad de pagar tarifas de estacionamiento. Las tarifas de estacionamiento propuestas se estiman actualmente en $1.50 por hora o a lo largo de SR y $1 por hora en cualquier otro lugar. Estas tarifas son consistentes con las de las comunidades pares y son lo suficiente altas como para generar ingresos y fomentar cambios en el modo de viaje sin afectar desproporcionadamente los niveles de los clientes. El plan también incluye sugerencias para el estacionamiento pagado que podría implementarse en Ski Resorts para ayudar a administrar el estacionamiento y la demanda de vehículos en la temporada alta de invierno. Y si bien el programa debe proporcionar un incentivo para que los empleados consideren modos de viaje alternativos, también debe proporcionar una reducción significativa de los costos para los empleados. Los permisos de empleados anuales, mensuales y diarios podrían estar disponibles a un tarifa con grandes descuentos. Esta propuesta de estrategia de estacionamiento pagado generaría $21.1 millones en fondos durante 20 años que podrían usarse para mejores alternativas de transporte en la Triángulo de Resort. Cuéntanos qué piensas sobre las estrategias recomendadas de gestión de estacionamiento. Gracias.